Gracias por tanto amor. Gracias por... Ando cantando mucho, señores. Feliz Día de Acción de Gracias. Mis amigos de Honda de Buren quieren darle las gracias a todos los que ya confiaron en ellos. Usted consiga su nuevo Honda con nuestros amigos de Honda de Buren al precio más bajo. Visítenlos en línea en burenhonda.com para ver sus especiales.